La mujer de Antonio Resines ha desvelado cómo está el actor tras contagiarse de COVID por segunda vez. Es un trancazo, un trancazo. Y además han dicho que está en ingresa y que es negativo ya, mañana se reincorpora a la grabación de la serie, o sea que está fenomenal. Está encerrado porque, mientras sea positivo, pero no tal. De hecho hemos estado separados porque yo no me lo he cogido, ¿sabes? La ausencia de Antonio Resines en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde este sábado iba a recoger la espiga de honor, desató todas las alarmas. El actor, que permaneció ingresado en el Hospital Gregorio Marañón durante casi dos meses a causa de una neumonía bilateral derivada del COVID, había vuelto a contagiarse. Sin embargo, y a diferencia de la primera vez, el actor se encuentra en perfecto estado.